1. En 1910 creó la Universidad Nacional Autónoma de México. 2. Entre 1870 y 12 y 1912 impulsó la construcción de 20.000 kilómetros de vías férreas. Tesey aumentó la economía por medio de inversiones extranjeras. 4. En 1905 creó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. 5. En 1881 se abrieron escuelas normales con el objetivo de tener maestros más capacitados. 6. Se colocaron más de 40.000 kilómetros de cableado y 44 oficinas en todo el país. 7. En 1887 estableció la comunicación telegráfica entre México y Guatemala.